Durante esta semana se cumple el primer mes de funcionamiento del plan Wi-Fi 135 que fue impulsado por el presidente Javier Moliner para intentar igualar las oportunidades a todos los ciudadanos que forman parte de los municipios de la provincia. Pues bien, este resultado después de este mes es satisfactorio. Han sido más de 300 los puntos instalados en toda la provincia y como decía, significa igualar las oportunidades a todos los ciudadanos de ESEA en el municipio en el que vivan.